Quiero comentarles que ya veníamos a ver aquí el proyecto de Don Pedro y de Doña Imelda y de su familia. Gracias a Dios, ya acaban de traer la arena para empezar. Y Chane pues ya tiene las armaduras listas, eso significa que el día de mañana pues ya empiezan a fundir las primeras columnas. Y pues esto va a ser algo rápido. Número dos es que les cuento que para el día de mañana se presentará un albañil más aquí porque queremos que este trabajo sea rápido pues. Y pues a la vez agradecerle a todos ustedes por el apoyo que están brindando acá en este proyecto. Así que vamos a ver porque miren ustedes, es una gran casa. Mire usted. Así que muchas bendiciones a todos los hermanos que están portando todas las ayudas pues está muy bonito. Mire que lujo de cuadro. Gracias a todos ustedes se va a lograr pues hacer la casita de Imelda y Casona. Está tirando presión. Miren. Sí, estoy viendo ya. Mira, voy a traer el cerrado de que nos quedó el Sara ahí. Haciendo los oídos para las columnas, está ahí. Mañana primero ya se separan todas las columnas. Ay, Dios mío. Vamos a pegar los primeros bloques. Este arde usted. Vamos a pegar los primeros bloques. Vamos a pegar los primeros bloques. Vamos a pegar los primeros bloques. Buenas tardes. Buenas tardes. Inelda. Casi no te miras en la panza. Sí, casi. Sí, casi. Chiquitita. Mira, va. Sí. Pues buenas tardes. Pedro, buenas tardes. Buenas tardes, Pablo. Adelante. ¿Cómo estás, Pedro? Aquí vamos. ¿Feliz? Así es, porque ya. Ya casi vamos a tener sangre y un poquito más. Qué alegría. Qué alegría, porque. Es algo que no. Bueno, no se imaginaba nadie. Sí. Y gracias a ella las personas todo esto. Empezó a cambiar ya. Se cambia. Se cambia. Se cambia. Se cambia. Se cambia. Se cambia. Sí, doña Julia. Se prepara. Pues esto ya. Cuando venga a ver aquí. Sí. Ah, sí. Y ojalá Dios quiera. Sigan las ayudas. Para que no. No paremos, ¿eh? Es cierto. Es cierto. Es como se siente ya. De ver. Mira que. Se miraba pequeño el trazo. Pero yo ahorita. Con todo lo del corredor. Se mira bien grande. Sí. Sí. Se siente muy contento. Y feliz. Porque estoy vieja siempre. Y esto. Va más para adentro. Sí. Y hace veces está. Lo que Dios hace. Claro. Y agradezco a las personas que. Siempre nos están apoyando. Ajá. Las bendiciones también. En su vida de ellos. A cada corazón. Es que nos han apoyado. Siempre yo. Como digo. Yo no les puedo recompensar. Pero es Dios la que les va a recompensar a Dios. Palabras de mi. Yo me imaginé estar haciendo ustedes. Viendo. Viendo esta casa. Por el comienzo de esta casa. Así que Inelda. Todo depende. De un videito que hizo Inelda. Y mi madre. Olvidé. Esa es más grande. Así que Inelda. Qué. Qué piensas de todo eso. Pues. Es lo que yo pienso. Es que nunca nos imaginábamos. ¿Verdad? Que íbamos a lograr. El primer un techo. ¿Verdad? Y también. Gracias a las personas. Que vieron el video. De la situación. Que están pasando. ¿Verdad? Como. Dice. Que a través de los videos. Es donde las personas. Pues. De la situación. ¿Verdad? Entonces. Pues. Yo agradezco a los inscriptores. También. Que están. Pues. En el video. Para nosotros. Verdad. Que Dios. Siempre. Que nos multiplique. En grande. Verdad. Porque. Como. Dice. Nosotros. No las podemos pagar. Nomás las personas. Eh. Dios. Es la que. Se los multiplica. Verdad. En. En sus trabajos. En la vida de. Ustedes. Con las familias. Con todo. Verdad. y entonces también a don Pablo que también está acá apoyando, muchísimas gracias y también hacia Olo Chapin verdad, que también pues ahí las personas están apoyando verdad, yo los agradezco mucho y pues así que gracias a todos y con eso pues ya se está logrando pues hacerlo verdad y pues aquí vamos dentro a nosotros, hasta nosotros estamos acá trabajando porque la verdad yo me siento muy contenta y ahorita pues me puse a trabajar desde la mañana desde el día de ayer también como estamos en la tarde y quiero que sea por poquito, por horas que entramos acá porque como también tenemos que hacer nuestros oficios y todo eso, entonces no podemos estar directamente trabajando y que mis amantes están haciendo esto verdad, junto a mi papá y pues doña Julia ahorita tiene dos trabajos, de la casa y de la cocina, pues más bien dicho de lavado detrás, porque eso no se acaba nunca y acá, como apareces tú en YouTube, ven y muelda la chapina y muelda la chapina y muelda la chapina y aquí, como han tenido un consejo a mí hoy está Donald Pedro y y a la cuchica que hacemos pasear hasta hasta allá en Mirador, dice cuando fue eso le dicen Uy la hicieron ¡Ay no! eso fue de parte también, y es que no todo Y bueno, ni siquiera había nos salido también, porque como cabal había venido un suscriptor Y eso fue que nos llegó de así, de pasión Porque así, nosotros nos pasamos de nuestra casa hacia la cama, hacia la cocina y todo Tienes varios videos Sí, tengo varios videos Sí, la verdad que como vino también el suscriptor de Marlo, que lo conoce en su página en Facebook Y ese suscriptor viene de Perú Entonces él nos vino a brincar pues, porque lo conoce a Marlo casi hace como dos años que la tengo en contacto con él Y mensajean, se saluda Y él ha dicho que un día yo voy a llegar a Guatemala y los voy a llevar a Guadalajara Porque yo veo que ustedes no tienen ni un paseo y pues el sueño se cumplió Porque él nos vino de un arrepentido, nosotros escuchamos, nos llamó y nos dijo Bueno, yo ya voy para Guatemala y quiero que me salgan a encontrar en la escuela Y me van a recibir porque yo no conozco en Guatemala, dijo Entonces él nos dijo, justo un carrito por ahí y yo voy a hacer el cargo de pagar el viaje No se vayan a preocupar porque yo sé que ustedes de dónde lo van a ir a traer Y pues como así lo dijo, verdad, a nosotros no nos gustó No, pues ahí con la pena también Sí, con la pena porque la verdad como nunca nosotros hemos pasado eso a lo que nos imaginábamos Pero bien, hicimos el intento y gracias a Dios todo salió bien Y el suscriptor vino, pues aquí vino a Darén No nos dejó muchos recuerdos, dijo, porque nos llevó a pasear con todos mis hijos La familia completa, dijo, dijo En lugares que nosotros no conocíamos, legalmente nosotros no pasamos Si es que tenemos humildad salimos a la nueva o a Patulú Y si es por los papeles, pues a veces agarramos para sal Pero de ahí no pasa Ya cuando es el suscriptor vino, pues se me llevó a pasear, conocer lugares, la familia, todo eso Ah, qué bueno, o sea que se hubiera un buen tour Este, una semana casi, yo con la pena dije, oh, van a venir ustedes No, no van a venir a encontrar, pero gracias a Dios Como venimos Como que Dios hizo todo, ¿verdad? Y mire, y los días, el día lunes todavía, los vamos a dejar al suscriptor el día lunes El vuelto para... Ah, ¿verdad qué? Las tardes ... su lugar a su país Perú Y dije, ajá, dije yo que ese día, Dios mío Y como esto estaba en quebranto de salud Le dijo, quedate, mi hijo, porque de repente van a venir En el canal, y no estábamos, ya una semana no estuvimos Ella quedó ahí en casa, porque estaba en quebranto de salud No pudo ir ahí a entregar suscriptor ahí a nadie Bueno, la que solo yo fui... Pues ahí le hice un pequeño video a ella, pero como digo, yo no soy experta para eso No, no, ninguno vino, dijo él O bien Ah, bien Sí, ese día vino usted Sí Ah, pero no nos dijo Ah Es que... No, mire, pues... Estaba mal la tierra, bien mal Así lo tenía, miren Guardadito, ah Nooo Mi cabal la vine a cachar aquí, mire Ay, mire Ay, mire No, es que... Más que todo está ahí, mire Yo estaba... Ay, no, bien, está arreglado, porque... Bien mal estaba, estaba... Ay, no, cuando yo los vi, padre, están... Estaba en revista Y ella estaba en revista Y ella estaba en revista Y esa conrogadera se quedó, y eso es la pena lo vi La gran fiebre de que se le había borrachado... Grabaron... Grabaron subiendo el mirador de San Juan La Laguna Y... Mira, tío No es que sea usted ¿Te das cuenta? Ya era calladita, estaba... Ay, no No, no estaba calladita No, no estaba calladita No, no estaba calladita Que dice... Calladita se mira más bonita Ay, no Es cierto Pero algún día sale toda la luz No, pues... Qué bueno, es verdad Me alegra, porque... Hay personas muy buenas que visitan de otro lugar, no hay... Y... Y... Pues... Nos da... Mucha alegría, verdad Porque no cualquiera va a decir Bueno, voy a agarrar una semana para ir a otro país Amén 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 Y... Pues... Esto significa humildad para ellos También porque vienen a un lugar humilde, ¿verdad? Sí Donde... Es un lugar, no vamos a decir de... No hay riqueza, sino que... Así como lo que ven Sí